Mira, ¿por qué un músico con una carrera consolidada, con un nivel de vida que es muy superior al de la media de los cubanos, arriesga todo y sale abiertamente a decir yo pido libertad y este régimen es tiránico? Compadre, porque yo vivo aquí en Cuba y yo voy a cumplir ahora en octubre 30 años y yo he viajado al mundo entero y yo sé cómo funciona el mundo entero y sé el nivel de vida y de avance mentalmente que tienen las personas en el mundo entero. Y yo llegar aquí a Cuba y ver el atraso que tenemos mentalmente, no solamente por la parte política, sino mentalmente el atraso que tiene el cubano es como que te choca mucho. Entonces yo no es menos cierto que he perdido muchísimas oportunidades estando aquí viviendo aquí en Cuba, pero aposté todo por quedarme aquí a vivir en Cuba. Y entonces como mismo aposté todo mi vida, el tiempo que es lo más preciado que tiene un ser humano, el reggaetonero a fin de querer tener fama, dinero, no sé, popularidad, ese tipo de cosas ya eso no está en mi plan de vida como tal. Ya yo estoy viendo las cosas a un plano más maduro y es por eso que como tal hay que aportar su granito de arena para el cambio y mientras más rápido sea el cambio va a ser mucho mejor para todos. Porque no solamente yo que pude salir adelante estando aquí en Cuba, yo quiero que todos salgan adelante, yo quiero que todos los cubanos salgan adelante y que se den cuenta que salgan de una buja que más para allá existen muchas más cosas, más grandes. Y sí se puede lograr, simplemente es cambiando de aquí de la mentalidad y que las cosas empiecen a funcionar como funciona un país normal, como muy corriente. Y es por eso que no me interesa regarlo todo, simplemente me interesa más aportar mi granito de arena para adelantar todo.